¿Qué es la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia? Lo anterior, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y colocar en el centro de la aplicación de la ley el respeto de los derechos humanos. El dictamen sometido a discusión agrupa y de disposiciones que responden a las necesidades identificadas en los primeros años de aplicación de este nuevo modelo, ratificando aciertos como la reducción de cortos en el proceso, el fortalecimiento de una justicia pronta y expedita, y todo con el objetivo principal de fortalecer al Estado de Derecho. Algunos ejemplos de esto se aprecian en la reducción del tiempo que toma la resolución de un caso. En el sistema convencional, la duración era de 180 días, mientras que en el nuevo sistema penal acusatorio, el término más largo ha sido de 96 días, la mitad. Anteriormente, el costo preliminar en la etapa de investigación del delito era de 15 mil pesos. Bajo el nuevo sistema se ha reducido a 1.500 pesos por caso. Esto gracias al uso de las medidas alternas de solución de controversias. El Partido Verde Ecologista votará a favor de este dictamen por varias razones. Moderniza el lenguaje de los códigos y leyes federales, esto para adecuarlos a los objetivos y necesidades de un nuevo sistema de justicia. Procura completo respeto a los derechos fundamentales de cada una de las partes involucradas en el proceso. Al mismo tiempo, perfecciona los procedimientos para obtener congruencia y agilidad en todas sus etapas. Dota al Estado de instrumentos para perseguir y castigar el delito, sin dañar la certeza jurídica de las personas físicas y de las personas morales. Lo más importante, defiende la presunción de inocencia y coloca como último recurso a la pena de prisión. En este sentido, la miscelánea penal fortalece y facilita la labor de las figuras, de los jueces de control y asesores jurídicos. Esto para lograr la operación de un sistema moderno y eficaz. Compañeras y compañeros, la responsabilidad de brindar seguridad no recae únicamente en el Poder Ejecutivo. Esto es una tarea compartida entre todos y cada uno de los poderes. Adicionalmente, la seguridad representa un derecho fundamental que tiene que ser garantizado. Los ciudadanos deben poder desarrollarse con plena certeza de que su integridad y su patrimonio no se verán dañados de forma alguna. Merecen poder desenvolverse libremente y sin temor. En mi grupo parlamentario estamos conscientes del reto en materia de seguridad pública. Tenemos un compromiso con la sociedad y nos urge actuar en este tema. Con la miscelánea penal que hoy votaremos, contribuiremos a consolidar un sistema de seguridad de impartición de justicia en el que la ciudadanía pueda confiar, que haga realidad los derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Los exhortamos a apoyar un dictamen que ha sido resultado de un proceso propositivo, abierto y sobre todo un proceso plural. Muchas gracias. Gracias, diputada González.